Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Todavía no hemos saludado al profesor Carlos Ñañez y ya nuestros amigos oyentes que son una maravilla, tienen una serie de ejemplos y de inquietudes, de preguntas con relación a este tema. Profesor Ñañez, un gran abrazo, un saludo muy cordial de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas Radio, para usted, para toda la familia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Mingo. Gracias a Dios. Un saludo a Erika, a tu equipo y a la radio audiencia. Nosotros lo estamos comprometiendo, profesor, para que nos ofrezca una clase hoy, sobre todo tomando en consideración un escrito reciente del lunes a usted. Incertidumbre, desconfianza, caos con el Bolívar Digital, que se nos avecina a partir del 1 de octubre. Incluso dejábamos colar una interrogante. Lo del Banco de Venezuela puede ocurrir en toda la industria bancaria. Caramba, vamos a desmenuzar. Yo quiero darle la palabra cuanto antes para que usted, que es una persona tan ordenada, nos pueda dar esa clase hoy, de todas las inquietudes que tiene la gente con esto que se avecina, que es caos, más caos. Sí. Bueno, Mingo, de hecho, el artículo lo publiqué para el diario El Caraboveño el día lunes de esta semana y cometió un error material involuntario en la definición del segundo banco que tuvo problemas. No era el Banco del Tesoro, era el Banco Bicentenario. Y justamente ayer recibí una llamada de la Gerencia de Asuntos Públicos de este banco y no tuve ningún problema en reconocer que se trataba de un error, eso lo pasa a cualquier columnista. cuando mencioné que era el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro, en error, como un error por lo correcto, era el Banco Bicentenario. Ojalá si fuesen de rápido para resolver los entuertos en materia de sistema. Sobre todo, ¿por qué hago esta acotación? Bueno, primero, para asumir la responsabilidad como columnista del diario El Caraboveño, de este artículo, en donde palabras más, palabras menos, estábamos estableciendo que existía una dificultad con la banca venezolana. Dificultad, aparte no inventamos los usuarios, dificultad que fue ostensible desde el miércoles 15 de marzo de septiembre y que se hace evidente el viernes 17 de septiembre, inicialmente con un comunicado del Banco de Venezuela indicando que se trataba de un error de la plataforma y luego a horas de la tarde hablaron de un ataque cibernético y luego lo propio en el Banco Bicentenario. Pero, ¿qué nos refleja estos dos problemas puntuales de la banca venezolana? Primero, la falta absoluta de criterio de la administración de Nicolás Maduro en términos económicos. Hago la salvedad, cuando uno va a hablar de la salud de un banco, no se puede explicar cómo la vicepresidencia económica del país manifiesta que la banca venezolana es susceptible a ataques telemáticos desde el exterior, porque eso afecta a Mingo, Erika y la radioaudiencia a los dos activos principales de la banca, que no son las carteras de crédito, que no son las carteras de inversión y que no son los fideicomisos, sino que son la confianza y la credibilidad. Lo del Banco de Venezuela demostró que el fenómeno de dolarización que vive Venezuela desde 2017, que se hace palpable en 2019 y se expande, como la pandemia en 2020, no es un fenómeno homogéneo, no es un fenómeno que aborda a las capas sociales por igualdad o en igualdad de casos en toda la sociedad, sino que es un fenómeno que, como el caso del Banco de Venezuela, Venezuela demuestra, Mingo y la radioaudiencia, que los venezolanos, el 56% de la población no tiene acceso a medios y formas de pago en divisa, y esa era la gran queja de los usuarios del Banco de Venezuela. Claro. Esto demuestra que el proceso de dolarización de Venezuela no es un objetivo en la política monetaria, sino que es una consecuencia de 45 meses de larga y dura hiperinflación que han borrado las formas republicanas del país, de larga y dura hiperinflación que han destruido los términos de intercambio. Y te puedo plantear dos casos extraordinarios que me pasaron el día de ayer. El día 27 ya los comercios en la ciudad de Valencia no estaban aceptando pagos en Bolívares, y los que aceptaban pagos en Bolívares lo aceptaban a una tasa, como digo yo, caprichosa, que no quiero indicar que sea culpa de los comercios, sino que es consecuencia directa, Mingo, Erika, y la radioaudiencia, de un proceso de ruptura en la confianza. Entonces no los aceptaban en 4.200.000 Bolívares, sino en 4.400.000 o 4.500.000, porque hay que entender lo que significa en este país que te paguen en Bolívares y luego cómo tú te deshacen de esa papa caliente para que la gente entienda qué es un pago en Bolívares en este país. Sobre todo cuando se le van a eliminar seis ceros a la moneda. Y luego tuve una entrevista con un muy buen amigo que vino a visitarnos a Valencia, el doctor Nelson Chiqui Larroche, en una manadería muy conocida acá de la ciudad, y mientras iba, gracias a Dios que yo lo manejo, escuchaba, mientras mi esposa pacientemente manejaba el vehículo, una cadena de Nicolás Maduro explicando que ya existía todo un proceso para el pago digital del transporte público, que ha sido el óbice fundamental para que este proceso de digitalización y los procesos anteriores funcionen. Venezuela no tiene moneda desde el 2018, y eso hay que reconocerlo, desde que le quitaron cinco ceros a la moneda. Las tablas salariales del sector público en Venezuela se convirtieron en una referencia vacía. Venezuela no tiene acceso al efectivo. Lo que Erika y tú y yo pudimos haber conocido, que era tener en las billeteras los caballeros y en las carteras las damas una cantidad de efectivo para poder cubrir pagos necesarios, es más, que uno hacía el cambio por efectivo en los cajeros electrónicos de la República, de los cuales funcionan 289, léase, 289 cajeros de 5.000 cajeros. Entonces, ayer hablaban de que en los transportes públicos iban a tener un ponderador, un lector de tarjeta, que se iban a poder comprar tickets para adquirir, para tener el servicio del transporte, y que podían recargar ese proceso de pago de transporte. Y de hecho el presidente, de manera burlista, indicó, bueno, háganme una recarga de 10 bolívares, asumiendo que son 10 millones de bolívares lo que paga un venezolano de a pie. ¿Cuánto tiempo tiene Nicolás Maduro sin montarse en un autobús? ¿Y cuánto tiempo tiene la vicepresidenta del país sin montarse en un autobús? En Venezuela no hay servicios de transporte público. En Venezuela hay servicios de taxis que tú bajas de una APP, pero que tienes que pagar en dólares con una cuenta en sale. Estamos hablando que eso es el 5% de la población. Nosotros nos enfrentamos a la pérdida de seis posturas monetarias en nuestro signo monetario. Se hace el llamado al Bolívar digital. El presidente Nicolás Maduro, palabras más, palabras menos, al día de ayer dijo que esto era la guerra de las galaxias, que era la entrada al siglo XXI. Y yo pregunto, ¿cuántos venezolanos tenemos un dispositivo inteligente como el que yo tengo en la mano? ¿Cuántos venezolanos tenemos acceso a Internet? ¿O ustedes creen que yo vivo en un apartamento que tiene piedras y que se oyen los pajaritos? Yo estoy en el área común de mi edificio en el norte de la ciudad de Valencia donde hay acceso a PIVX. Correcto, y me disculpen la cuña, donde hay acceso a Internet satelital. Los que no tienen acceso a Internet satelital no pueden accesar a un servicio elemental. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dificultades? No para el pago móvil. Los poquitos que tenemos acceso a CEL para que CEL nos dé el correo de confirmación. ¿Cuántos hemos tenido que esperar 15, 20 y hasta media hora en un comercio para que nos den, en un supermercado, que son los comercios a los que vamos a los venezolanos, para que nos den acceso a CEL? Un país no puede dos días antes de una reconversión monetaria que supondrá como la del 2018, porque si bien lo recordamos en 2018, el 28 del 2018 se declaró feriado bancario y los bancos pudieron funcionar un día después. Pues los venezolanos vamos a volver a ver ese blackout. No es un cierre operativo, como nos indican, porque todos los que tenemos cuenta en este país recibimos el mismo correo ayer a las 6 de la tarde antes de la cadena, dándonos los horarios para el uso del pago móvil, dándonos los horarios y la fecha para el uso de la transferencia. Eso te produce un estrés innecesario desde el punto de vista conductual, Erika y Mingo, porque la economía es conducta y el dinero es la reserva de confianza de la sociedad. No lo digo yo, lo dice Adam Ferguson, es un libro que le recomiendo a la radio audiencia y sobre todo a los ministros del área económica de Nicolás Maduro, que parece no haber comprendido la gravedad de cambiar signos monetarios durante la hiperinflación. El anterior signo monetario, ¿cuánto tiempo duró el Bolívar Soberano? 36 meses juntos, 3 años, 3 años juntos. El Bolívar fuerte duró 11 años porque se ató a la bonanza petrolera y este Bolívar digital que lleva ese adjetivo que lo califica no es moneda ni es digital, porque una moneda digital se transmite a través de un token desde el Banco Central a la industria bancaria y cada venezolano tendría la posibilidad de ver ese token transmitido sin la necesidad de tener dinero en efectivo, ¿correcto? Porque es la gran realidad de los venezolanos. ¿Cómo va a funcionar un autobús en este país que se están cayendo literalmente en donde van adrizados hacia un lado? No sé si en la ciudad de Caracas es lo mismo que en Valencia, pero cada vez que yo veo un autobús, de verdad, me pongo a analizar cómo eso contradice las leyes de la física desde el punto de vista de la cantidad, inclusive de personas que se aglomeran allí en pandemia. Entonces el presidente de la República decía que él en el 90 había terminado un curso para ser autobusero y hablaba con otra persona que se dedica al transporte público y escribieron una Arcadia Pastorí y ese es el gran problema de Venezuela. A dos días, ¿cuántos venezolanos tienen acceso a la cadena? ¿Cuántos venezolanos saben dónde van a comprar el ticket? ¿Cuántos venezolanos saben cómo van a tener en su teléfono, como decía la vicepresidenta, el ticket del transporte público? ¿Y cuántos venezolanos van a entender cuál es el mecanismo de redondeo? Claro, pero vamos a hacer algo, profe, porque tenemos que identificar, ya nos están haciendo señas. Nosotros celebramos realmente la forma como usted se conduce ante la opinión pública de hablarle claro y raspado, como la gente necesita que le digan las cosas. Hay una interrogante que bulle en la mente de mucha gente con relación a esto que usted nos está explicando. Yo no sé si lo estaré comprometiendo con algún comentario sobre este particular que le planteo. No sé cómo es el gremio de ustedes los economistas, pero ¿qué le pasa a algunos economistas y otros actores políticos que intentan vendernos una especie de espejismo, de mejoría económica en el país, cuando lo que está ocurriendo realmente es que los narcos, los terroristas, los ampones que mal gobiernan Venezuela no pueden sacar el dinero robado y extraído de la cosa pública y de las arcas de la nación, y entonces tienen que gastarlo a como dé lugar y por eso la danza de millones de dólares que se ven en estos momentos, pero que contrastan con el otro país que usted está describiendo. Un comentario del profesor Carlos Ñañez sobre este particular, pero tiene que ser en la próxima parte. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. No me diga que no, porque usted debería evaluar si necesita un examen de la óptica. ¿Cómo tiene usted la vista? ¿Cómo está la vista en estos momentos? ¿Usted está leyendo la letra chiquita? ¿Cómo lee la letra pequeña? Bueno, mire, usted cuenta en Farmacia CVS con un departamento de óptica que le va a incluir, por esto es un servicio integral, fíjese, con un solo pago que es baratísimo, yo quiero que lo consulte, bueno, el examen de la vista, más la fórmula, más los cristales, más la montura que usted escoge, que son espectaculares todas, y el estuche de los lentes. ¿Qué le parece todo eso por un solo precio? Y eso lo obtiene en Farmacia CVS. Farmacia CVS. ¿Dónde está la Farmacia CVS, mingo? En el CCCT, en el nivel C1, pero también ahora estamos en el casco central de Chacayito, Farmacia CVS y más, todo lo demás. Bueno, como me dicen que los venezolanos dejamos siempre todo para última hora, yo durante toda esta semana les voy a recomendar, sobre todo a las personas que están al frente del negocio en cuanto a las relaciones públicas, al mercadeo, a la publicidad, a la, a la, a la, ¿cómo se llama ese departamento? De relaciones humanas internas, pues, ¿no? ¿Cómo es que se llama acá? Tenía ese departamento que hay aquí en Radio Caracas, que es de, en todas las empresas hay ese departamento que se ocupa de las cosas, de la proyección de la imagen, recursos humanos, recursos, muy bien. Entonces la gente de recursos humanos puede mandar a hacer ya para diciembre, para obsequiar a los clientes, a los proveedores, a los amigos, a los empleados de la empresa, los mini panetones de la pastelería del Corzo, de chocolate y de frutilla. Este es un obsequio maravilloso, pero de hágalo cuanto antes, es bueno que lo haga cuanto antes, porque ya estamos en octubre, ¿y dónde lo va a encargar? Aquí en el 945-8497 del Corzo, es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Nos gusta mucho recomendarles, sobre todo porque yo insisto en que este servicio me parece fabuloso, el que tiene la bomba de terrazas del Cluípico, que ellos colocan en su Instagram, en la historia diaria, en la historia de todos los días, cuál va a ser el funcionamiento del servicio de gasolina que van a ofrecer en el día, pues, ¿no? A tal hora nos llega la gandola, vamos a estar operando hasta las 3 de la tarde o hasta agotarse la existencia. Entonces, usted se organiza. Bueno, mira, me hace falta echar gasolina, me llego hasta terrazas del Cluípico y a la hora voy a ir a mediodía, después de trabajar, después de hacer mi teletrabajo aquí y me voy a echar gasolina. Entonces, tiene todas las formas de pago. Además, y si usted quiere conocer nuestra tienda de conveniencia donde va a encontrar muchísimas cosas para su automóvil, muchísimas cosas para su mascota, muchísimas cosas para usted, muchísimas cosas para la casa, muchísimas cosas para la familia. Y va, además, le podemos chequear la vida útil de su batería porque tenemos servicio Duncan en Terrazas del Cluípico, estación de Terrazas del Cluípico, estación de servicio. Terraza del Cluípico es calidad y servicio de primera clase, sí, señor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, nos quedan unos 10 minutos de programa y es que aquí nadie explica que esta bonanza que se está viendo, que es ficción, que es espejismo, es producto de una gran lavadora de dinero, lavadora de dinero del régimen, de las oposiciones, de Maduro y de los que mal gobiernan nuestro país, que se han robado todo el dinero de la cosa pública. Y entonces la gente no explica eso, no explica eso. Para eso tenemos al profesor Carlos Ñañe y Erika también tienen muchísimas preguntas e inquietudes en la cotidianidad de la economía, pues, ¿no? Profesor Ñañe, es un gusto saludarlo. Igual me dice ella. Le preguntaban, fíjense, algo bien sencillo que me puse a buscar ahorita en internet quién es el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, porque hubo información incluso sobre el cambio que el nombramiento de Román Manilia, que es el vicepresidente de Finanzas de Venezuela como el nuevo presidente del Banco de Venezuela. y le querían también consultar que cómo se va a hacer si precisamente los venezolanos no solo no tenemos, no todos tienen un teléfono inteligente, sino la calidad y la condición en la que se encuentra la red de telecomunicaciones del país. Si usted augura, ¿cuánto tiempo le augura a usted al Bolívar Digital? Bueno, los venezolanos no solo que los ministros de Finanzas no los conocemos, sino que tenemos una vicepresidencia sectorial para el área económica que conduce un abogado, ¿correcto? Y yo tengo las mejores relaciones con los abogados, pero yo sería incapaz de sentarme a redactar un documento de derechos asesorales porque no lo conozco, ¿correcto? Y eso lo establece lo que es la lógica de la prudencia frente a los saberes. El cambio del ministro de Finanzas para ser ministro o presidente del Banco de Venezuela lo que demuestra es que no hubo tal ataque, sino sencillamente una sobreexposición del sistema sin mantenimiento y con una contracción del 76% de la nómina calificada de la banca que incapacitó que esta institución financiera tuviera la posibilidad de dar la información y de resolver el problema de manera eficiente y competente. Lo otro es el tiempo que se le da al Bolívar. Bueno, al Bolívar Digital, hay mecanismos de medida para el Bolívar Digital y en 31 meses con una inflación de 25% intermensual nosotros estaríamos recuperando tres ceros de los seis que le fueron eliminados porque fueron muchos ceros. En 31 meses estamos recuperando los tres ceros eliminados y en 62 meses estamos recuperando los seis ceros eliminados y eso es una clase fundamental y me disculpan el tecnicismo que me imagino que los ministros de Maduro han debido de haber ido en donde le explican la función del operador del logaritmo neperiano al número de ceros que se le quita la moneda y se divide entre el logaritmo neperiano de la inflación intermensual. Lo enseño yo en teoría y política monetaria cuando gusten estos ministros pueden asistir a mis clases no como un acto de prepotencia como un acto de servicio al público porque para poder hacer bien las cosas hay que saberlas hacer un incompetente no puede hacer bien su trabajo así de simple con relación a qué pasa con la mejoría económica del país mingo da en el clavo de nuevo con algo que me preocupa a mí como un patinto cuando la gente en la ciudad de Valencia me dice hay muchos bodegones la gente compra la gente usa dólares entonces las cosas están mejorando en Venezuela señores de acuerdo al Fraser Institute de Canadá que es alimentado con data que da se dice libertad Venezuela de 165 países en 2020 ocupó el puesto 165 en tamaño el último país en tamaño de estado en calidad regulatoria en derecho de propiedad y en un tema que nos compete que se llama salud de la manera sound of money es decir la salubridad de la moneda cuán sano es el bolívar allí de 10 puntos sacamos 0.77 y en la medida global de país de 10 puntos sacamos 2.83 es decir que reprobamos y el día de hoy 29 nos están dando las en COVID 2021 en donde estoy seguro que los datos de la COVID 2020 que eran ya escandalosos en términos de pobreza se van a repetir porque Venezuela es un país absolutamente dividido en dos ningún periodo de nuestra historia estuvo signado por un proceso de desigualdad tan grande como el fomentado por el chavo madurismo y particularmente por Maduro desde 2013 hasta la fecha en donde los venezolanos estamos divididos en dos grandes toletes los que perciben dólares y los que no perciben dólares y el efecto de corteo de quienes perciben dólares no es absolutamente eficiente porque aun cuando usted esté empleado en el sector privado y perciba dólares la economía venezolana no produce valor agregado porque no está generando producción entonces eso es lo que deberían de entender tanto aqueos como troyanos para asumir que el hecho del ejercicio político depende o requiere de una escala ética que lamentablemente mingo erica y la radio audiencia ninguno de los dos esquemas que pretenden gobernar al país lo tiene y hay una gran cantidad de venezolanos defenestrados a la miseria hay gente que te aborda en la calle llorando pidiéndote de comer o pidiéndote dinero y tú te sientes atado de pies y manos lo último que decidí yo fue meter en la guantera del vehículo un kilo de harina de maíz precocida para podérsela a alguien que me la pide en la calle porque la última vez que me abordó un señor que era un vigilante no era un este un penesteroso me dijo no tengo comida cómo hago y le dije bueno tiene pago móvil no no tengo y estaba en la calle y cómo resuelvo porque tú antes le podías dar un billete a alguien y hacer una obra de caridad pero es que no se puede correcto porque lo poco que tiene también es para el sustento entonces los venezolanos estamos reducidos a una autarquía terrible en donde hay mucho voy a hacer uso de un retruecano para los pocos que tienen de todo en Venezuela hay muchas cosas muchos bienes y servicios para la poca población que tiene de todo para la poca población que va a las playas para la poca población que va a los callos en el caso del estado Carabobo que tiene acceso a los callos que cuesta 300 dólares montarte en un peñero que es una locura eso no se paga en ninguna parte del planeta para los que van a los bodegones a comprar a Nutella 45 veces por arriba de lo que cuesta el precio de venta esa es una gran realidad la ruptura de la de la de la de la igualdad como consecuencia eso Venezuela no puede ser un país en donde se estén mejorando las cosas Mingo y Erika cuando tenemos 1790 puntos de inflación que ha descendido la tasa de crecimiento de la inflación a qué costo en Venezuela no hay acceso al crédito en Venezuela no hay acceso al financiamiento bancario la industria bancaria está gravemente afectada en términos de liquidez y solvencia y por eso es tan preocupante para uno como economista las declaraciones laxas que se hacen desde el alto gobierno indicando que todo el software de la banca venezolana porque el Banco de Venezuela es el primer banco de la república es imposible a un ataque y a esta fecha en la opinión pública ustedes dos son periodistas y el símbolo de su carrera son dos elipses que hacen intersección y esos dos elipses es lo que dice el periodista y lo que se maneja en la noticia y el otro elipse es la opinión pública y donde hacen enlace es el entendimiento del paradigma de la verdad Venezuela tiene roto el paradigma de la verdad Venezuela tiene fracturado el acceso a la verdad Venezuela es un país de medias verdades de medias mentiras y evidentemente de un telón de una utilería de una suerte de mejoría económica asociada a los casinos o sea yo te pregunto Venezuela va a tener acceso y recuperación económica asociada a la ludopatía de los casinos Venezuela es un país petrolero mingo y la radio audiencia que detiene o a los viajes de los rusos profesor Ñañez o al turismo de los rusos que vienen a ver nuestro telurismo nos convertimos en la nueva Cuba cuál va a ser el eslogan del pasado del turismo venezolano porque el eslogan del turismo cubano es Cuba regrese al pasado porque Cuba se quedó en 1959 aquí hay un oyente para el profesor Ñañez para que saque cuentas también y Erika y tú en el 2008 el precio del barril de petroleo era 130 dólares y se producían se producían 4 millones de barriles diarios Venezuela producía 520 millones de dólares diarios 21,6 millones de dólares por hora saquen la cuenta de cuánto robó esta gente destruyendo la industria petrolera bueno Venezuela en la actualidad en el mes de septiembre en el primer la primera quincena del mes de septiembre solamente pudo facturar 110 millones de dólares porque lo único que pudo enviar fueron 200.000 barriles de petróleo a China a través del puente de Malasia y de Emiratos Árabes las reservas de petróleo de oro de Venezuela han descendido terriblemente porque el oro es la vía para encontrar financiamiento para el régimen de Nicolás Maduro cuál recuperación económica en términos de qué indicador porque recuperación económica es a través del producto interior bruto 80% de caída del producto interior bruto 3,3% caímos en el segundo trimestre del 2021 contra 33% del primer trimestre del mismo año esto no significa Erika Mingo y la radioaudiencia que nosotros hayamos mejorado sino que después de caer tanto sencillamente la gente se estabiliza en el fondo vamos a hacer algo vamos a hacer algo profe es que tenemos que despedir el programa estamos pasados ya pero se me ocurre yo no sé cómo estará usted mañana de tiempo usted nos podrá acompañar mañana para por supuesto que sí porque van a surgir para la verdad van a surgir nuevas nuevas noticias que tienen que ver con lo económico para que usted nos acompañe en esta clase en esta pedagogía mañana quizá podamos hacer un programa bien dinámico con preguntas y respuestas de nuestros amigos oyentes para usted ¿le parece? seguro que sí espero que esta clase les haya sido útil aunque los estudiantes me dicen que yo regaño cuando doy clase pero no regaño esa es mi forma de hablar finalmente yo quiero indicarles que el ejercicio que están haciendo ustedes y el ejercicio que estoy haciendo yo se trata evidentemente de un proceso de darle palabra a la libertad y libertad a la palabra este país tiene que entender el drama humanitario en el cual se encuentra si en Venezuela y con esto quiero terminar Bingo Erika y la radio si Venezuela fuese un país recuperado no tendríamos 6 millones de compatriotas regados por el mundo no tendríamos el drama de los campamentos de Chile no tendríamos la xenofobia de los campamentos de Chile y no tendríamos nosotros porque estar haciendo cuentas de lo bien que nos portamos con los españoles con los chilenos y con los argentinos sino hacer cuentas de lo bien que van a vivir nuestros hijos nuestros nietos y nuestras generaciones en un país con decencia con dignidad con memoria y con acceso a la verdad muchísimas gracias bueno mañana la segunda parte de esta clase con el profesor Carlos Ñañez de este caos que se nos viene encima amigos y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana rcr presentó por todos los medios con minto todos los días que te lleven la vez y la vez las las ¡Suscríbete!